Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida. Así lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Es los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, pues comenzamos con tres cartas para ver qué es lo que llega, qué es lo próximo que viene, qué es lo que viene, tres de copas, rey de oros y la templanza. Bueno, pues aquí tenemos como que vamos a, digamos, hacer nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos compañeros de trabajo, en fin, nos estamos, digamos, relacionando con personas nuevas en nuestra vida. Este rey de oros nos está hablando de que puede que tengas una persona al lado que te vaya a echar una mano, que te vaya a ayudar, que te acompañe en un proceso y que esté ahí un poco al lado tuyo. Puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, puede ser también una pareja en la que tú confías y en tu proceso de transformación, de cambio, porque estás teniendo un poco al lado tuyo porque estás teniendo un proceso importante y muchos estés teniendo como una evolución bastante importante en el tema espiritual y tienes al lado como una persona que está ahí al lado tuyo acompañándote en ese proceso. Vienen nuevas comunicaciones, reuniones, algo relacionado con el mundo laboral que puede ser muy ventajoso para ti estas reuniones, estas conversaciones para tu desarrollo lo que es a nivel profesional y laboral, porque, como te digo, es nuevas comunicaciones y cosas que se van a ir dando. También en el terreno económico nos está hablando de buenos momentos económicos, que vas a estar económicamente en una posición pues muy buena. Ahora, bueno, seguimos con otras tres cartas, que es lo que está por venir próximamente. Tenemos la estrella, la emperatriz y un rey de copas. Puede que tú estés esperando la comunicación con una persona, puede que estés esperando un mensaje, una llamada, que alguien se comunique contigo. Esta persona ha tomado la decisión, va a dar el paso de comunicarse contigo. Tú llevas muchísimo tiempo a la espera de esa comunicación. Puede ser alguien o una expareja, alguien que ya conoces, alguien que has tenido una relación, alguien que no has tenido una relación, pero que has empezado a comunicarte o lo que sea y tú estás ahí como esperando que esa persona dé el paso y ese acercamiento hacia ti. Esa persona, digamos, que da el paso, da la comunicación. Si estás en una relación, va tu persona de interés, tu persona especial, es como que se dirige hacia ti. Viene a buscarte, viene hacia ti. Ha tomado la decisión de querer hablar contigo, de aclarar una situación, de aclarar cosas, de resolver, de solucionar y de que algo vuelva a, digamos, a surgir y vuelva a retomarse y vuelva a arrancar lo que hubo en su día o en un principio, lo que teníais. Y es como que esto vuelve a resurgir. Hay un nacimiento de algo que se va a producir y con sentimientos de amor. Hay sentimientos de amor y es algo que se va a dar, que va a empezar a, digamos, a construirse. Es como volver a construir otra vez, es la confianza, volver a construir de nuevo juntos el amor. Y aquí, esta carta nos está hablando también, para algunos, nos habla de embarazo. No tiene por qué ser tuyo, puede ser de alguien muy próximo, de alguien muy cercano, pero que te toca muy de cerca. También puede ser un embarazo tuyo, de tu persona de interés. Continuamos con tres cartas, as de copa, siete de espadas, tres de oros. Tú has empezado unas conversaciones, has empezado unas reuniones con otras personas para llevar adelante una actividad, de lo que sea. La actividad da igual de lo que sea. Podemos estar hablando, que tú estás en conversaciones, pues para hacer un arreglo, una casa, una reforma. Para hacer, en conjunto, pues poner en marcha un negocio. Estás en esas conversaciones, vas a estar en esas reuniones, porque vamos a hacer algo. Vamos a iniciar algo. En este inicio de algo, también va a aparecer alguien que va a complicar las cosas. O bien, si has cerrado un acuerdo con operarios para que te hagan unas obras, o te dedicas a la contratación, o te dedicas a reformas, bueno, pues ahí te vas a encontrar con la figura de una persona que, digamos, que puede que eche a perder algún contrato, o puede que eche a perder alguna cosa, porque esta persona va a actuar de mala fe, va a hacer daño, va a fastidiar. Entonces, te vas a encontrar con alguien que, en lo que tú estás haciendo ahora, porque cada uno estaréis haciendo una cosa diferente, porque estamos hablando de una lectura general. Entonces, esta persona, si es un proyecto, va a intentar tirártelo por los suelos. Si es una reforma, pues puede que no cumplan los plazos que has estipulado para entregar esa reforma. En fin, que te vas a encontrar con el obstáculo de esta persona que, bueno, pues que va a hacer daño. Va a hacer daño y es tan simple como, en un principio, desconfiar de todo el mundo. Andarte un poco, digamos, con sobreaviso de que puede haber alguien ahí. Que no haga las cosas bien, o no haga su trabajo bien, o tú sea un operario tuyo, un trabajador tuyo, que le mandes a hacer algo, le encomiendes una tarea, o confíes en esta persona que lo va a hacer bien, y haga un desastre, y te haga quedar mal con un cliente. Algo, algo ocurre con una persona que no va a hacer las cosas bien. Bueno, continuamos con tres cartas. Un 10 de copas, el carro, y un 9 de copas. Bueno, nos han salido muchas copas que nos están hablando de las emociones y de los sentimientos. Aquí es como que, para algunos eso es muy importante, la familia. Lo que es el entorno del hogar, el entorno de la familia, la pareja. Y aquí nos están hablando las cartas que hay felicidad. Hay felicidad en el entorno de la pareja. Va a haber muchísima felicidad. Puede que muchos tengáis familia, vayáis a tener hijos, vayáis a construir una familia con hijos, y las cosas van a ir rodadas. Es como que las cosas se van a ir dando. Que no hay ningún tipo de preocupación que pueda enturbiar la relación en la familia, en el hogar. Si no tenéis relación, vais a crear una familia, vais a tener una relación sentimental, con muchísimo amor, y vais a crear una familia, vais a convivir juntos. Los que no convivís juntos, vais a convivir bajo el mismo techo, muy pronto. Y hay planes de futuro. También estáis planeando un viaje, pero hay planes de futuro. En esta relación, o en la futura relación que tengáis, vais a hacer muy pronto planes de futuro en conjunto, los dos. Continuamos con tres cartas. Tenemos una sota de oros, tenemos un ocho de oros y tenemos el emperador. Bueno, pues aquí nos están hablando claramente las cartas de economía, de dinero. Que tú vas a ver la recompensa por tu buen hacer, por tu honestidad, por tu trabajo. Porque eres como un trabajador incansable, como una persona muy honesta en tus relaciones laborables. Donde tú vas a lo tuyo, donde tú todos los días construyes cosas positivas en tu vida, y de colaboración también con las personas que te rodean. Por lo tanto, tú vas a tener tu recompensa económica. No te va a faltar el dinero. Vas a disfrutar de una buena economía. Te vas a ver en una posición buena. Algunos incluso por esa trayectoria profesional, por ese buen hacer, por ese trabajo en equipo, muchos puede que os den un puesto mejor de trabajo. Lógicamente, ese puesto de trabajo está mejor pagado. Por lo tanto, también tenemos un aumento ahí en la entrada de dinero. Vas a ser observado y vas a ser como admirado por muchas personas en el entorno tuyo. Tanto de familia, como amistades, como compañeros. Vas a estar observado y admirado por las cosas que vas a ir consiguiendo. Porque vas a tener una posición buena en el trabajo y vas a ser como muy respetado. Como una persona muy respetada. Pero todo esto es, digamos, que es el resultado de tantos años de ser una persona muy honesta y cumplidora con tu deber y con tu trabajo. Entonces llega esa recompensa y vas a ser admirado por muchas personas y también por gente de tu entorno, por gente de tu familia. Van a sentir esa admiración hacia ti como persona. Bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver una lectura diferente. Voy a hacer una lectura doble. ¿Qué quiero decir una lectura doble? Voy a sacar una carta para ti y voy a en conjunto hacer una lectura para tu persona de interés. Voy a sacar una carta para ti y una carta para tu persona de interés. Y después vamos a acompañar otras dos cartas. O sea, tres cartas para ti y tres para tu persona de interés. Voy a hacer una lectura en conjunto. Tu carta para ti es la templanza. Tu persona de interés es el mago. Por lo tanto, nos han salido dos arcanos mayores. Fenomenal. Me encanta cuando salen los arcanos mayores porque nos dan una información muchísimo más precisa y la lectura coge muchísima más fuerza. La siguiente carta. ¡Guau! La siguiente carta para ti es la emperatriz. La siguiente carta para tu persona de interés. Bueno, esta ya no me gusta. Es un siete de espadas. Bueno, seguimos. La siguiente para ti es un nueve de oros. Y para tu persona de interés. La siguiente carta es un dos de bastos. Bueno, esta lectura en conjunto nos está dando la siguiente información. Entre tú y tu persona de interés no tenéis nada en común. Nos estáis dando totalmente la espalda. Pero totalmente no hay sentimientos de amor en común. Para nada. A ver, tú es como que estás esperando una comunicación o estás esperando un poco que tu persona de interés resuelva o que se acerque a ti o que llegue a ti. Tú vas a tener muchísima suerte. Vas a tener suerte en el terreno económico. Vas a disfrutar de tener mucho dinero más adelante. Vas a tener una posición económica buenísima. Porque además te va a cambiar mucho la situación. Tanto en el trabajo, en la economía y a lo mejor no tanto en el amor. Pero puede que te cambien más adelante. Ahora mismo no hay sentimientos de amor entre tú y tu persona de interés. Pero tú es como que estás esperando que tu persona de interés dé un paso, haga un acercamiento, se comunique contigo. Tú estás esperando eso. Tú lo estás esperando. Eso no va a llegar. Tu persona de interés, digamos que tiene otras metas, tiene otros objetivos y es como que huye de la comunicación o si tú le mensajeas o mensajeas a esta persona, esta persona pasa de los mensajes, no contesta a tiempo y es como que te está dando un poco las espaldas o las vueltas o como tú lo quieras llamar. Esta persona tiene otros intereses, tiene otras ambiciones y tiene otras expectativas totalmente diferentes. Pero tú miras para un lado y esta otra persona mira para otro lado. Estáis mirando para lados completamente diferentes. No hay nada que os una. Nada, absolutamente nada. Y lo más gracioso es que no va a haber nada que os una en un futuro. Porque tu persona de interés tiene otras expectativas y tiene otras cosas en mente. Incluso esta persona va a ampliar sus horizontes, va a viajar y va a salir y va... Tiene pensamientos de hacer otras cosas muy diferentes. Tiene otros horizontes, investigar otras cosas, ampliar otras cosas. Y ahora mismo no se va a producir el acercamiento. No se va a producir. Y esta lectura creo que es muy interesante, el hacer la lectura en conjunto para los dos. Yo aquí por ningún lado sale que tengáis sentimientos de amor. Para nada. Es que a ti tampoco te salen los sentimientos de amor. Bueno, pues un poco esta ha sido la lectura. Espero que a lo largo de esta lectura algunas de tus preguntas hayan quedado respondidas. Recordaros que estoy regalando una lectura personalizada conmigo. Regalo una a la semana. Y para participar tenéis que estar suscritos al canal. Dejarme un like en este vídeo y un comentario. Ya estaréis participando de esa lectura que regalo totalmente gratis. ¿De acuerdo? Bueno, pues bendiciones. Y nos vemos en tu próxima lectura. Ay, también te dejo toda mi paz. Y nos vemos en tu próxima lectura.